Hola, soy el host, la persona moral, el entrevistador, el presentador de este programa, tu programa favorito, el podcast que ya existe. Te invito a ti, caballero, caballera, caballere, a suscribirte, a darle a todos los botones visibles menos a te reportar y también vengo a presentar a los patrocinadores de este video, que son, me cago con unos chitos, esmargas, ¿qué más? Ah sí, cada mes hay un sorteo nuevo, ahorita está vigente este, chequenlo en sus respectivas redes sociales y nada más, enjoy. Bienvenidos gente al podcast que ya existe. O no. O no. ¿Cómo te sientes Víctor? ¿Cómo estás? Déjame decirte que eres el primer invitado que aparece dos veces en este grandioso, maravilloso podcast. Que muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, muy agradecido. Bien comido ya. Bien comido, sí, 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 por supuesto. Para los que no sepan, acabo de comer. Así es. Suscríbanse, no sé nada, suscríbanse. Síguenle a todo, ya saben qué onda, Instagram, Facebook, TikTok, MySpace, Messenger. Sí, Reels nuevos. Reels nuevos cada día. Cada día. Cada día dos, a lo mejor, si va bien el día, todo bien. Muy bien, la verdad, me da gusto ser el primero, ¿no? En tantos meses, pues muchas gracias por la invitación. Es un honor estar acá. El pionero de las repeticiones. Vamos a ver qué tanto... Yo creo que vas a ir viniendo más adelante. Ok. Vamos a empezar hablando por algo muy importante que tú una vez me comentaste, que es la ayuda psicológica en las personas que cantan, vaya. En este caso, tus alumnos. Ok. Para el que no sepa que va conociendo a Víctor, él es... Soy vocal coach y profesor de canto, Víctor Izabal, o Izabal vocal coach en todas mis redes. Y pues me dedico básicamente a enseñar a cantar, a entrenar las voces de las personas que desean aprender a cantar o a hablar mejor. Así es. Expresarse. Efectivamente. Entonces, te digo, porque me llama mucha atención que los audios que me mandas también de repente suenan ahí como un ánimo, ¿no? Así que, que a estar extraños tú estás grabando sin escuchar nada y decir eso, ¿sabes? O algo así. Ok. Bueno, eh... Me estás descubriendo. No, lo que sucede es que, eh... La motivación tiene que estar ahí porque muchas veces cuando practicamos, no todo el tiempo nuestra voz va a estar en óptimas condiciones. O sea, no todo el tiempo vamos a responder al 100%. A veces, va a haber veces en las que vamos a tener un día vocal muy bueno y ya va a haber días en los cuales no tanto. Entonces, muchas veces podemos estar un poco hasta frustrados o decaídos porque tal nota o X o Y no nos sale. Sí. O incluso, pues, que no estés teniendo un muy buen día, no precisamente vocal. Y cuando estás practicando, pues, deseas que te salga bien o desestresarte un poco, etcétera. Entonces, cuando yo estoy dando la escala en el piano, pues, me gusta motivarlo en el sentido de que siempre positivo. O sea, busca entrenar de una manera positiva. Si tú te bloqueas negativamente o si tú piensas negativamente, te vas a bloquear y no va a funcionar nada bien. Entonces, es más que nada por eso. Es muy importante lo psicológico. Sí, de hecho, me contaste una historia ahí de Seth Ricks diciéndole a su alumna que ya lo hiciera porque, pues, en realidad no había ningún problema, sino que era su mente, ¿no? ¿Cómo estaba? ¿Cómo estuvo ese rollo? Bueno, estuvo muy interesante. Creo que está en YouTube incluso. Lo que sucede es que cuenta la historia, la leyenda, que la chica tenía muy buena voz. Creo incluso que era una de sus alumnas, pero también era vocal coach. Entonces, la nota estaba bien. Ella podía cantar esa nota muy fácil y muchas otras notas más complejas también de manera fácil. El punto es que en la canción tal vez no le salía por X o Y razón o de manera psicológica, etcétera. El punto es que la podía cantar, pero en ese momento no lo podía hacer bien o no de la manera en que se lo pedía. Entonces, Seth la volteaba a ver, y creo que ella misma lo relata. La volteaba a ver y después de que ya había hecho todos los ejercicios, todo lo que tenía que aplicar en la canción, la volteaba a ver le dice, singing stupid. Ok. Cántalo, estúpido. Pero no de una forma ofensiva, sino cántalo. Bueno, algo más contemporáneo lo diríamos así. Pero es como que es de meter en la cabeza que lo podía cantar. Es como mirarte y decir, cántalo. Sí, sí, sí. Y lo tienes que cantar. Y tu cerebro, cuando te dicen eso, tu cerebro cambia. O sea, tu chip cambia. ¿Me explico? Y en el momento que le dijo eso, ella, se me enchina la piel. En el momento que le dijo eso, algo le llegó, ¿no? Dice, no sé si fue enojo, fue motivación, fue lo que sea. Pero yo en el siguiente intento que hice, yo pude cantar esa nota de una manera como él me lo pedía o como yo quería hacerlo. Entonces, pues, no bloquearte. Exacto. ¿Y qué te ha tocado a ti tratar en ese aspecto? Digo, no creo que le hayas dicho algo así al alumno, ¿no? No sé, probablemente te lo diga a ti primero. No, bueno, a mí básicamente no a tal grado, ¿no? Pero sí el hecho, cada quien tiene una forma de motivar o dependiendo del estado de ánimo en el que estés, ¿no? Sí. Yo tengo que lidiar, si lo puedo llamar de alguna forma, no lidiar, sino tengo que trabajar mucho o tenemos que trabajar. O el alumno puede lidiar mucho con la frustración. Entonces, hay que enseñarle también a lidiar con eso o a tratar eso o a evitar eso. ¿Es como fue como una escala? O sea, todo. Aceptarlo. Sí, no. Los cinco procesos. Exacto. Pero es aceptarlo sabiendo que lo puedes dominar. ¿Me explico? No quedarte ahí. Entonces, en cuestión de frustración, porque a veces no sale una nota, porque a veces no sale un ejercicio, porque quieres que te salga a la primera, muchas veces, o la mayor que... Todas las veces que tú intentas algo a la primera, no te va a salir perfecto. Porque en este caso, vocalmente, tienes que generar una memoria muscular. Tu cerebro, tu cuerpo, tiene que saber qué es lo que tiene que hacer. Entonces, nunca debes, en teoría, de buscar una perfección. Debes de buscar un progreso. Cada vez que lo hagas, que sea mejor. Un poco mejor que el anterior. Que el anterior ejercicio o que el día anterior. Muchas veces lo que me toca a mí trabajar con los alumnos es evitar eso, el que se frustren. Le que no me sale. Sí. ¿Se lo explico? Que yo te digo, di un ah, ah. No, ah. Ah. No, mira mi boca. Ah. Ah. Entonces, eso puede frustrarlo porque no lo encuentro. Pero realmente está bien, porque tienes que ir probando esas sensaciones. Poco a poco, conforme tú, por ejemplo, digas ah, y yo te pido ah, entonces ah. Ok. Otra vez, ahora vas a decir ah, ah, ah. Ahí está. Ahora recrea eso. Entonces, cuando se están frustrando, pero encuentran el sonido, su gesticulación o su cuerpo o su... Sí. Algo cambia. Algo cambia, exactamente. Sí, ahí está. Exacto. Entonces, ya, pum, estás otra vez en la línea. Sí. Y eso te va a hacer crecer. Eso te hace mejorar. Que para quien lo haya escuchado, pues, se ha escuchado un poco raro, ¿no? También. No sé si, yo digo que sí se escucha la diferencia, pero a lo mejor alguien así de primeras no nota cuál es el cambio. Me pasaba eso mucho con los de Ney, yo creo. Con los de Ney y Na, que al principio los ponías juntos y era como que, ok, ¿cuál es la coordinación y cuáles son las diferencias, no? Que uno es un poco más brillante y el otro es un poquito más abierto, si te podría decir así. Ajá. Ambos son brillantes, solo que una es más abierta que la otra, la A es más abierta que la E. Entonces, es trasladar esa sensación, en este caso, de Ney, de Ney, de Ney, de Ney, de Ney, hacia Na Na Na. Por ejemplo, Ney, 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 na, 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 na. Y no, Ney, 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 na, 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 na. Ahí se sale. O, Ney, 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 no, no, no. Ney, 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 na, 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 na. ¿Me explico? Sí. Y ese ejercicio en concreto, ¿para qué nos funciona? Yo, bueno, el Ney en especial puede, funciona para generar o para, principalmente, el Ney es un sonido twangy o un sonido de twang, ¿sí? Genera un cierre cordal, te genera, por ejemplo, si tú sufres de desconexión, de un flip, aaa, aaa, o aaa, aaa, ney, un gallo, te puede ayudar a generar ese cierre. Si tú estás cantando, na, 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 entonces, poner un ejercicio como, ney, 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 genera una aducción de cuerdas, se estiran tus cuerdas, el sonido twangy o el twang estrecha tu, tu, bueno, tu faringe un poquito, iba a ir más a fondo, más científicamente, pero ya es mal, es enredarnos más. Como ahorita que he contado. Exactamente. Entonces, genera esa aducción de cuerdas que, y te ayuda, la N es una consonante genera resistencia. Entonces, en este caso, la N, la consonante, te genera esa resistencia para evitar que tus cuerdas se abran aaa, ney, 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 y el sonido faringeo te ayuda a generar mayor aducción. Tiene diferentes funciones, funciona muy bien cuando las cuerdas no se cierran adecuadamente, simplificando un poco el ejercicio, vamos más allá. Pues sí, obviamente también tiene que ver, por ejemplo, tú también me estableces mis rutinas y me vas haciendo la progresiva, por así decirlo, que empiezo con un lip trill o alguna, sí, el tongue trill o el lip trill y luego pues vamos avanzando y ahora el ney, que es una conexión como que más compleja para mí. O sea, tú dijiste una vez que te costó mucho tiempo lograr esa conexión, ¿no? Exacto. Lo que pasa que, bueno, internamente funcionan muchas, vaya, hay muchos cartílagos, músculos, etcétera, acústica, que funcionan en sintonía. Entonces, muchas veces, eso, cuando no tienes una voz entrenada, es muy complejo coordinarlos. Por eso es que resulta complejo algún ejercicio más que otro y otro demasiado fácil. Sí. Porque es donde tu voz se siente bien y donde, digamos, es más débil. Entonces, hay que fortalecer esa parte. Donde es más débil, hay donde más te va a costar cierto ejercicio. Por ejemplo, en tu caso, tú, cuando recién empezaste, tenías una voz que tendía a abrirse mucho, ¡ah! Demasiado volumen, muy abiertas. Entonces, este ejercicio contrastaba a eso, hacía lo contrario. Entonces, si tu cuerpo no estaba acostumbrado a hacer eso, pues, obviamente le iba a costar un poquito al principio acostumbrarse. Cada vez, en teoría, conforme lo vayas practicando, va a ir mejorando, va a ir sintiéndose más fácil. El ney, al ser un sonido tuangio, que estreche un poquito el esfíntero epiglótico, pues, nos va a ayudar a eso también. Sin embargo, en un principio coordinarlo, pues, cuesta bastante. A mí me costó, también porque yo también tenía esa tendencia en un principio, o sea, tendría a gritar mucho, a subir demasiado el volumen, abrir mucho las vocales, y de ir de, ¡ah! ¿Tengo que alejar por el micro? Pero el ney era como, ¡ni, ni, 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 ni! Es más, ¡ni, ni, 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 ni! Al ser más pequeñito, pues, contrarresta, y la tendencia principal, bueno, lo que se tiende a hacer cuando haces el ejercicio es, ¡ni, ni, 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 ni!, gritar. O sea, hacer lo mismo que como si cantar. Entonces, es llevarlo más pequeñito, en este caso. Y lo cerrando. Exacto. En lugar de, ¡ni, ni, 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 ni. Conforme vayas modificando la vocal, sobre todo. Ok. Y qué bueno que tomas ese tema, porque de eso quiero hablar. La otra vez nos quedamos pendientes con el tema de la modificación de la vocal. Y, pues, ya te toca explicar tu tema favorito. El tema en el que Steven Tyler es el maestro, ¿no? Para que no sepa, es mentira. Es sarcasmo, es sarcasmo. Ok. Bueno, las vocales. Las vocales, básicamente, es primordial saber controlar las vocales. O sea, tienes que dominarlas, ¿sí? Obviamente, hay muchos otros factores que influyen, ¿sí? Pero, el saber cómo configurar cierta vocal te va a dar una mejor acústica, te va a dar mejor tono, te va a dar mayor control de tu voz. Vas a poder modificar tus resonadores o controlarlos. Incluso algunos lo mencionan de esa forma. Es prácticamente, ¿cómo se le podría llamar? Indispensable el dominio de las vocales. Ahora, en cuestión de las vocales, no solo son las vocales A, E, I o U que tenemos en español. Ok. Vocales americanas o vocales de otros idiomas, francesas, americanas, hay más vocales que esas cinco, que las que se utilizan en español, en italiano o en japonés. Entonces, ¿por qué hay diferentes, hay más vocales o sombras vocales que también se le conoce? Porque modifican la acústica, modifican el tracto vocal, modifican los formantes, controlan los formantes, los armónicos, etc. Entonces, conocer esas vocales, conocer la diferencia de sonido que es muy mínimo, pero por muy mínimo que sea el cambio que haces de una vocal a otra, cambia la configuración, cambia la acústica. Sí. Un ejemplo, voy con Ne igual. Si yo hago Ne, Ne, Ne manteniendo esa E pequeñita, Ne, 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 Ne. Sí. Perdón por el ruido. No es necesario. Sí, para darle el ejemplo. Entonces, es conocer ese tipo de vocales. Ahora, ¿qué vocales son? Bueno, hay, hay, es básicamente, sí, es que puede ser controversial porque algunos profesores solo toman en cuenta ocho vocales, que son básicamente vocales frontales y vocales traseras. Básicamente las dividen así, o vocales abiertas y vocales cerradas, o vocales, este, ¿cómo se les llama? Uy, se me fue el nombre. Bueno, ahorita me voy a acordar. El punto es que principalmente son esas familias. O las dividen entre familias, vocales abiertas, entradas y... ¿Traseras? Y, eh, no, abiertas, entradas y cerradas. O abiertas y cerradas, o vocales frontales, frontales, perdón, y traseras. ¿Por qué? Por donde se siente la resonancia de la acústica. Por ejemplo, vocales frontales son A, E, E, I. Se sienten más al frente, dilas. A, E, E, I. Ahí va. Di A de bat. Bat. A. 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 Ahora di E de bet. Bet. E. Ed. Bet. La E nomás, E. E. Eso, quédate con la vocal. Ahora di bet, E. Bet, E. Ahora di bit, I. Bit, I. Notas cómo se va a sentir como más hacia el frente. Sí. Y cómo se va a sentir... La lengua se va moviendo hacia el frente. Flico, pero se llama... Se modifican principalmente por la lengua. También los labios, pero principalmente por la lengua. Es acústica. Y las vocales traseras son U, O, A, A. Se sienten más en la parte de atrás. Por la acústica también. Se modifican principalmente por los labios. Y también por la lengua, pero principalmente por los labios. Ahora di U, O, A, A. U, O, A, A. Exacto. Si se dieron cuenta, los labios cambian. La lengua también, pero no la pueden ver. Los labios, cuando digo U, O, A, A, se van abriendo. Y cuando digo A, E, I, I, los labios permanecen un poquito más en la posición A, E, I, más horizontal. Pero la lengua va haciendo esto. Y para los que no vean, se va pegando a los... A los dientes de atrás. Sí, a los dientes de atrás. Bueno, de abajo en la parte de atrás. Entonces, por eso le conoce como vocales traseras y vocales frontales. Son dos familias. Ahora también otros mencionan sobre vocales centradas porque utilizan más sombras como A, A, O, U, U. Son más divisiones entre una y otra vocada. Exactamente. Que también funcionan. O sea, también son aplicables. Y las puedes aplicar a cualquier idioma. O sea, son modificaciones vocales o afinaciones vocales, también lo puedo llamar, que se utilizan en las canciones. Los grandes artistas o cantantes bien entrenados las utilizan porque mejoran la acústica. Incluso algunos los hacen inconscientemente. Ok. ¿Y un ejemplo cómo sería? Uy, por ejemplo, un profesor decía que los cantantes, incluso nosotros, cualquier persona que cante, no todo el tiempo va a decir la misma A o la misma E o la misma I en cada frase de la canción. Sí. Va a cambiar un poco. Pero no se da cuenta. El cantante no se da cuenta que lo está haciendo. Una persona de entrenador se da cuenta de lo que está haciendo. O un profesor, un vocal coach. Cuando cantas no te das cuenta de eso, pero cambia en la sensación. Si yo digo amor, amor, pero mis labios los mantengo más horizontales, va a ser un poquito más brillante. En cambio, si yo lo quiero hacer más cálido, redondeo. Amor, amor, amor. ¿Me explico? Sí. El cantante, cuando, si no está entrenado, digamos, si lo hace inconscientemente, puede hacer esas modificaciones, pero no se da cuenta. Sin embargo, a veces puede cantar tal nota, digamos, nota compleja, nota alta, una I, pero él dice sin darse cuenta más E. Entonces, acústicamente está haciendo lo que debería hacer, aunque no se da cuenta o lo haga de una manera, por inercia, digamos, o por instinto. Y eso, pues, va a favorecer. Hay cantantes, no sé exactamente quién de profesional. Por ejemplo, te puedo poner el ejemplo de Never Enough, pero la chica está muy bien entrenada. No recuerdo el nombre, la verdad, de la cantante. Ella, cuando dice For Me, que es muy notorio, dice For Me, For Me, For Me. Y cambia hacia una E total. Bueno, la E es una vocal frontal de la misma familia que la I. A, E, E, I. Entonces, de esa I que va de izquierda a derecha, A, E, E, I, de derecha a izquierda, si la I es compleja, entonces tienes que regresar un poquito. Y, E, que si hubiese dicho en lugar de Me, For Me, también le iba a dar ya una mejor acústica, pero iba a estar más en su mix. Entonces, lo que quería era un belt, porque ahí es un belt, For Me, ¿ok? Entonces, no solo retrocede una, retrocede otra. Es una canción entre nada, eso es algo muy avanzado. Entonces, retrocede otra hacia la E, entonces esa I se va hacia E, For Me, lo hace conscientemente. O sea, está su vocal coach, o su profesor de canto, profesora de canto, hizo un gran trabajo ahí, una buena modificación. En este caso, lo llamarían como afinación vocal, porque te está saltando la regla, digamos, que es regresarte una hacia la mix, donde ya te va a dar a la vocal anterior, que estaría en tu mix, que ya te daría ese tono equilibrado, para llegar al belt, una vocal más abierta. Vocales más abiertas te van a llevar más al belt, y si la abres mucho, más a un grito. Vocales cerradas te van a llevar más a tu voz de cabeza, y si la cierras mucho, pues se va a comprimir, For Me. Sí, entonces, eso es un gran ejemplo de una modificación, y es muy notorio, o de una afinación vocal. Escuchen la canción, Never Enough. Sí, sí, no, aquí lo voy a poner en un pedacito ese, porque si no me desmonetizan como yo pasado. Y no queremos eso, para él, yo no gano un peso. Ok, entonces, ya tomando esto en cuenta, ¿qué vendría siendo el belt, ahora que lo mencionas? Ya lo que te dice la mesa. Bueno, es un tema, bueno, el belt... ¿Es distinto a cantar con potencia, o es lo mismo? Bueno, no, es que el belt lo relacionan con un canto de alta intensidad, con un canto con potencia, con fuerza, si le quieres llamar de alguna forma. Pero de la manera más saludable posible, no es un grito. ¿Me explico un grito? Eso es un grito. Alejandro Sanz, el ejemplo número uno. Pues en algunos casos, Alejandro Sanz, es que también le llaman al belt, el belt sano, y un belt malo o no tan sano, que es cuando te sales de la vocal, de la línea, de la acústica. Bueno, no se le llama así, pero puede ser que sea. ¿Qué sucede? Que si tú, por ejemplo, si vas a decir una A para un belt, o voy a poner el ejemplo de formé de la canción. Si ahí se formé, configuración de labios, horizontal un poquito, abre su boca, lengua un poquito hacia el frente, pero no tan hacia el frente, más en la parte de abajo de los dientes. Apertura de, perdón, apertura de su boca. La mandíbula, ¿no? Exacto, la mandíbula abajo, pero no así. Formé. No, tiene que dejar abrir, tiene que las comisuras extenderse un poquito para impulsar las notas. Agudas. Es una muy buena configuración la que haces, la verdad, muy, muy buena. Esto, al hacer esto, está justamente donde debe de estar. Si abre un poco más sus comisuras, es decir, formé, notas cómo cambia, y lo estoy diciendo en un tono confortable para mí, imagínate en el tono que lo hace allí, que lo hace en su segundo puente, si no mal recuerdo. Entonces, o casi en su tercero, no recuerdo la verdad, pero por ahí anda. Entonces, igual, cualquier de los dos es súper complejo. Entonces, si tú dices, formé, ahí se estrangula. Incluso el larín que va a subir de más, no vas a tener control, te vas a perder, te va a doler posiblemente. Entonces, tienes que saber controlar las vocales en ese aspecto también, por supuesto. Cuando quieres cantar con intensidad, con suavidad, y no nomás las vocales, o sea, las vocales van a lo que son los articuladores, ¿no? La boca, lengua, o sea, labios, lengua, etcétera. El belt, algunos le llaman un modo vocal, otros calidad vocal o cualidad vocal, otros característica vocal, le pueden llamar como gusten, los términos reglados, realmente cada técnica tiene su término, vamos a llamarle modo vocal para que se entienda más fácil. El belt es un canto con, es cantar con intensidad, es un modo vocal que te permite cantar con intensidad de la manera más saludable posible. Ahora, puedes encontrar muchas definiciones y muchos términos en internet, o cada profesor tiene su definición, o cada técnica tiene su definición. El belt es un canto con, cantar con potencia, con la mayor salud posible, perdón. Ok. Sobre todo, por ejemplo, cantantes que, Luis Miguel canta con belt. Demi Lovato. Demi Lovato canta con belt. Hombre, cae, se muere Demi Lovato. Y todas, ¿no? Adel canta con belt. Adel, un poquito a veces se sale un poquito de la línea, cosa que por eso a veces ha tenido problemas en su voz, por salirse un poquito del punto. ¿Quién más usa belt? Bruno Mars, en algunas ocasiones usa belt, un poquito más controlado, que él usa más mix, o un mix belt, que le llaman también a un belt. Ah, pues lo veíamos cuando estábamos viendo el video de Hola, Ask, la versión de Bruno Mars, que es fenomenal. Sí, 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 sí. Nada que hacerle, pero ahí se ve como, no es como que el lugar donde él se siente cómodo. Exactamente. Sin embargo, lo hace muy bien. Sí, 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 por supuesto, es un monstruo, es tremendo, de mis favoritos, por cierto. Ay, ahorita anda con todo. Y él, por ejemplo, ahí incluso en esa versión en vivo, en alguna parte de la canción, en el coro, no recuerdo la frase, se sale un poquito de la... Ok, le cuesta un poquito, por eso, por inercia, porque la A la abre mucho. Sí, ahí se ve como, se pone seno así. Exactamente. Entonces, ahora, el belt, este, vaya, siempre cantas, si tú todo el tiempo cantas con belt, te puede causar una, o si lo hagas muy saludable, te puede causar una ligera fatiga o cansancio. ¿Por qué? Porque es mucha intensidad. Así lo controles. Entonces, obviamente, hay cantantes que son súper dotados, que pueden, digamos, aguantar mucho, ¿no? O que, o que, o que genéticamente, pues, su, 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 su lectura interna, o su tracto vocal, pues, les favorece eso. Es una resistencia. Exactamente. Pero, por ejemplo, así como hay otros que tienen una voz muy suavecita, muy, muy cálida, que también está bien. ¿Me explico? Sí. Entonces, depende de cada cantante, cada persona tiene diferentes habilidades vocales que pueden mejorarse, obviamente. Todo puede mejorarse, pero siempre unos van a ser mejores en otros. Por ejemplo, Ariana Grande, pues, tremenda. Voy a, voy a enfocarme, voy a decir, ahí voy a decir Ariana Grande, pero me vino a la mente, este, Abel de The Weeknd, el vocalista de The Weeknd, es buenísimo. Es la canción que canta. Ah, The Weeknd es él solo, ¿no? Sí, sí, bueno, el vocalista, bueno, The Weeknd, ajá, el vocalista, digamos, o él, se llama Abel, es él, para que el... Abel de The Weeknd. Sí, sí, sí. O sea, quise decir el nombre de él para que lo ubicaran. Bueno, él es muy bueno. Él canta en una mix, todo el tiempo está en su mix. Ah, me dijiste la de... Es tremendo. ¿Cómo es la canción esta la que estaba pegando mucho? Ah, sí, Blinding Lights. Blinding Lights. Me dijiste que hizo una modificación de la vocal ahí. Exactamente. No me acuerdo en qué parte. Ah, I'm Blinded by the Lights, creo que era. Blinded by the Lights. Que no hacía la A, ¿no? By the Lights. Exactamente. Si no me equivoco. Me estaba acordando de la melodía de la canción. Sí. Es que, ¿cómo es? I'm Blinded by the Lights. Ah, OK. Light, exacto. Sí. Y cuando dice Light, la lengua la coloca Light. Entre los dientes. Light. Ajá. Un poquito, no es Lights como tal. No es Light. O Light, ¿no? De luz. Lo que hace la lengua al ponerla aquí delante de los dientes o en la parte frontal, la punta de la lengua, abre un poco más su tracto vocal, ya que la L cierra el tracto vocal, ¿sí? Light o Light, que no es tan profundo, ah, mantiene la sensación de ah en la canción, de ah, una de las líneas que estable un poquito alta, pero abre un poquito más sus comisuras. O sea, realmente es muy interesante. ¿Cómo lo podríamos hacer como más, este, visual? O algún ejemplo que no tenga que ver con la coordinación. ¿Cómo, cómo? Yo me lo imagino así como si fuera un rompecabezas, ¿no? Tiene un rompecabezas, todos tienen su lado, ¿no? Cada pieza encaja con unas ciertas piezas específicas a los costados que hacen que la imagen se vea, pues, como debe de estar, ¿no? Ahora, eso trasladándolo a la coordinación vocal, yo creo que las piezas estarían como que un poquito chuecas o correctas, ¿sabes? ¿Te refieres en cuestión de cuando la vocal está desequilibrada o, o sea, no está bien afinada? Sí, o algo, alguna coordinación, algo te está fallando, pues, no necesariamente la vocal. O la comisura, o la apertura de la boca. Bueno, es que, ahora sí que... Así me imagino. Yéndonos más, pues, sí, es una buena analogía, o sea, cada quien realmente se genera metáforas o analogías, ¿no? Que está bien visualizarlo de alguna forma. Yo lo simplifico un poco más, ¿no? Sino, yéndonos un poquito, ahora sí, a las bases, todas las voces tienen una tendencia, ¿ok? ¿A qué me refiero con esto? La tendencia viene siendo, básicamente, como su nombre lo dice, lo que tu voz tiende a ser. A ver, en base a eso, salen las cualidades en las cuales, vaya, salen los puntos en las cuales es, son sus fortalezas, o tus fortalezas vocales y tus debilidades, ¿ok? Entonces, dependiendo de la tendencia, ahí hay un desequilibrio. Voy a hacer, ¿Bandi? Un ejemplo. Sí, voy a hacer un ejemplo. Por ejemplo, si tú al momento de cantar sufres pull chest, o jalar el pecho hacia arriba, o levantar el pecho, o gritar, vaya, para simplificarlo un poquito, que no nomás puede ser gritar, pero es una de las características. Es la tendencia. Es la tendencia. Entonces, necesita, significa que de los dos músculos principales que, vaya, que producen la voz de pecho y la voz de cabeza, en este caso el tiro y tenoides y el cricotiroides, o el TA y el CT, uno está más activo o más dominante que el otro. Entonces, si uno está más dominante, el otro tiene que trabajarse porque está muy débil. Sí. Entonces, tienes que equilibrar toda parte, o todo debería partir del equilibrio. Entonces, cuando algo está desconfigurado, primero es configurar esa parte. Supongamos que aquí tiene que haber una línea. Sí. Sí. Esa línea, vamos a suponer que está dividida. Ok. Ahora, si el pulchest, o sea, el pecho, la voz de pecho, en este caso, va más allá de lo que es su rango o de donde debería llegar su rango, entonces ahí se genera un pulchest. Ahí ya me salí. Sí. Para los que estén escuchando, imagínense una línea horizontal y va predominando el pecho. Supongamos que este es color rojo y color azul. Ok. Voz de pecho, aquí 50-50, debería haber un 50-50. Ya entró a la parte del equistro donde debería estar más activa la voz de cabeza o el CT. Sí, o el color azul. Exacto, el color azul. Entonces, si te vas más allá, ahí hay un desequilibrio. ¿Me explico? Sí. Entonces, hay que equilibrar eso, hay que hacer que la voz de cabeza sea igual que esa. Hay un flujo ex homogéneo. Exacto, que no permita que esta llegue tan lejos, ¿sí? Que genera un equilibrio, que en lugar de... Y no... Sí. Sí. Una vez, Are, un creador de contenido de este tipo, de análisis de voces. Sí, sí, un profesor, vaya, que hace videos, hizo una analogía también de eso de que era como cuando tú vas en el carro estándar y vas manejando y pones primera y quieres andar en primera todo el tiempo, ¿no? Exacto. Y llega un punto en que tu cuerpo, en este caso el carro, va a hacer demasiado esfuerzo para recorrer lo que tiene que recorrer. ¿Por qué? Porque tú no quieres poner otro cambio, ¿no? Algo así me imagino yo también. O sea, sí me hizo mucho sentido, pues, la analogía. Sí, igual en la... Sí, de hecho, en la técnica se utiliza esa analogía o metáfora. ¿Por qué? Porque en los puentes que hay en nuestra voz, pues, tenemos que hacer esos pequeños cambios o el cambio del coche serían las coordinaciones, ese pequeño cambio de coordinación. Si yo voy en primera... Y ya voy a 60, pues, el carro también... Ya te está pidiendo tu cuerpo que cambie, ¿no? Exacto, o sea, entonces aquí tienes que generar una conexión. Sí. Primera... Segunda... Tercero... ¿Me explico? Sí. Y si me quedo en tercera y quedo así... No. Entonces tienes que ir generando... Sí. Los cambios y en su momento, porque si lo haces antes o después, pues, el carro va a hacer esto, entonces la voz para mí va a sufrir ahí sus consecuencias. Va a tronar la banda, en este caso. Exactamente. Nuestras cuerdas. Entonces, dependiendo la tendencia, pull chest o una voz aireada o flip, o sea, gallito, tienes que corregirla primero y una vez que eso vaya corrigiéndose, trabajar, dependiendo en alguna canción, entonces, identificar qué pasa cuando canta. Una cosa es el entrenamiento y otra cosa es en la canción. En la canción, tú puedes hacer los ejercicios perfectamente, conectar tu registro, etcétera, pero a la hora de cantar, sientes como que algo, como que, eh, si estoy cantando, haciendo los ejercicios. Estoy en segunda, equido, estoy en segunda. ¿Y por qué no funciona? Bueno, porque muchas veces el problema es la vocal, muchas veces el problema puede ser la tensión en la lengua, puede ser tensión en tu mandíbula, puede ser que los labios no estén bien configurados, todo influye, puede ser mental, muscularmente a lo mejor estás así, a lo mejor el flujo de aire no es el correcto, a lo mejor estás, no, o sea, todo influye, tienes que, ahora sí que revisar de la A a la Z, ¿no? Trabajando desde tu postura, que mucha gente piensa que es de aquí para arriba, pero, o sea, de la garganta para afuera, vaya, pero pues es una actividad corporal, ¿no? Es un elemento vivo y pues, para poder activarlo tienes que activarte tú también. Exacto, todo tu cuerpo está conectado, así, la punta del dedo hasta tu cabeza, todo está conectado, entonces, si, por ejemplo, si cantas sentado una canción, equivo, y luego cantas parado la misma canción, vas a notar una diferencia, vas a notar que tal vez se va a sentir más fácil, que tal vez te costó menos, que tal vez te pudiste desplayar o desenvolver de una mejor manera. Sentiste libertad, vaya. Exactamente, muchas veces cuando nos sentamos, sobre todo si tocamos algún instrumento o guitarra en este caso, tendemos a sentarnos y a... A encorvar. Exacto, o apoyarnos la guitarra, todo nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, ahí estamos, ahora sí, comprimiéndonos, ¿no? Entonces, tienes que ser consciente de tu postura, que es muy importante. Si tienes un buen control vocal, entonces, tal vez tu postura... No quiero decir que no importe, por supuesto que importa, pero si tienes un buen control vocal, tal vez va a afectar un poquito menos si no estás en una buena postura para cantar, ¿no? Sí, te va a dar un poquito más de rango de juego corporal. De hecho, muchas, bueno, hay técnicas que utilizan mucho la activación muscular y está perfectamente bien porque se ocupa, hay canto, sobre todo el belt o el mix belt o el canto que es con mucha intensidad, ocupa activación muscular. Tú no puedes hacer un belt y solamente estar, no, tienes que generar una ligera activación muscular, ajá. Como Luis Miguel, ¿no? Que cuando se agacha, cuando de repente frunce, como que el pecho, bueno, que esa es la activación. Ajá, exacto, es un tipo de activación, en este caso de torso, también el cuello influye. Esto más que nada lo promueve mucho Steel Boys Training, que está perfectamente bien. Obviamente, cada técnica tiene su metodología, ¿no? Su forma y todo suma, ¿no? Entonces, sí es importante entender que dependiendo qué tipo de canto o qué tipo de canción vayas a hacer o qué tipo, o en cómo quieras cantar, pues depende de qué tanta activación muscular vas a tener o no. También, ¿fue ese Rick, fue ese Rick, el que dijo también lo de los mariachis? Que, ah, si quieren cantar, todo el tiempo gritando allá como en México. Sí, hay una entrevista donde lo comentan. Lo que pasa que, es que, ahora sí que en México, sobre todo el mariachi o la música ranchera en general, pues, no sé si todos, pero no, no todos. Obviamente, algunos sí entienden sus voces, pero suelen cantar con vocales muy abiertas o gritando casi, casi. Entonces, por eso es que sienten que se lo estiman, o sienten que el siguiente día no traen voz y piensan que es normal, pues eso no es normal, totalmente anormal. O que sienten que conforme empiezan el concierto, al final del concierto ya casi no tienen voz. Entonces, tampoco es normal. Ah, pero tienes que creerse lo más chido, no hay tiempo gritando. Entonces, tienes que saber controlar. Entonces, Seth, en esa entrevista, puso ejemplo el canto de los mariachis. Hace mucho, fue como un ochenta y tanto de eso, creo. Pero fue porque él dijo, si tú quieres todo el tiempo cantar aaaaaa, abriendo la vocal demasiado, pues te vas a lastimar. Entonces, por ejemplo, si yo quiero decir aaaaaa, no ocupa abrirla tanto. Aaaaaa, ahí estoy en una buena línea, ¿no? Aaaaaa, tampoco se trata de ooo, a menos que cantes algo más clásico. Sí, un bel canto. Es rico, es encontrar ese punto. Ahora, siempre puedes brincarte o saltarte las reglas, pero primero tienes que conocerlas. No puedes saltarte algo que no conoces. O sea, saber el por qué quieres hacer esto. Ahora voy a hacer una vocal más abierta, pero porque tú lo estás eligiendo. Quiero meter más fuerza, quiero que se escuche gritar, entonces voy a abrir la vocal. Pero que seas consciente de que lo estás haciendo, no que sea lo único que tu voz sabe hacer. Ajá, no porque tu cuerpo decida por ti. Exactamente. Ahí es donde no tienes control sobre tu voz, entonces tienes que saber el por qué lo estás haciendo. Esto toma tiempo, entonces tienes que entrenar, tienes que ser consciente, etcétera, etcétera. Si quieres cuidar tu voz, si quieres mejorar vocalmente, si quieres que tu público agradezca más lo que está escuchando, o si quieres darle una mejor, en este caso, una mejor presentación, ¿no? Sí, que también eso es subjetivísimo, ¿no? O sea, tenemos grandes cantantes para ojo público, pero no son tan buena técnica. De hecho, hiciste un ejemplo tú en un en vivo que había una diferencia entre cantar bonito y cantar bien. Exactamente. Hiciste el ejemplo de Melissa Matisse, si no mal recuerdo. Ah. Que ella es muy linda, muy suavecita, muy dulce, pero no, tiene la mejor técnica. Incluso yo, antes de investigarla tanto, pues veía sus historias antes de cantar y estaba comiendo pizza con chile y chorro de cosas, ¿no? Y yo me quedaba, no, Melissa. Lo que se sabe es que, sí, es el que cante bonito o el que un cantante guste. Por ejemplo, a mí me gustan mucho sus cantantes, eh, eh, vaya, la voz de sus cantantes, ¿sí? Sí. Bueno, el punto es que, eh, y no precisamente son los mejores técnicamente. Sí, como Alejandro Sanz que decimos ahorita. Sí, por ejemplo, yo, yo escuchaba, escuchaba mucho a Ricardo Arjona y tampoco técnicamente no es el mejor. Eh, escucho a Luis Miguel técnicamente es mejor que ellos, pero, eh, necesitas mucho control de tu voz o ser, en teoría, también súper dotado, en cierta forma, para poder hacer lo que él hace, ¿no? Sí. Entonces, eh, hay cantantes que son muy buenos, pero no precisamente tienen la mejor técnica. Eh, mencionas a Melissa, Melissa tiene una voz muy bonita, personalmente me gusta, me gusta mucho, pero técnicamente no es la mejor, eso no significa que lo haga mal, significa que es una cantante natural que con lo que sabe hacer con su voz, vaya, en su rango, lo hace bastante bien y lo domina bien. Sí, con las herramientas que tiene, sabe proponer algo hasta los límites que ella misma conoce. Y está perfectamente bien. Sí, porque no la vemos haciendo belto, cantando canciones muy exigentes, inclusive su repertorio es bastante, pues, yo quería, no decir monótono porque, pues, no, tampoco se trata de eso, pero los recursos que utiliza son bastante en una línea, ¿no? Sí, y está bien porque si tú tienes X o Y rango, pero lo dominas, está perfectamente bien. Si no te lastimas y te gusta ahí, entonces, y te funciona, está perfectamente bien. El punto es cuando tienes problemas, ¿me explico? Ese es el detalle. Si estás en X o Y rango, pero tienes problemas, sientes que te lastimas, no te gusta, entonces ahí hay algo que no te late, entonces hay que trabajarlo. Bueno, si haces algo que en este caso, no sé si entren en la verdad, personalmente, me gusta, me gusta mucho su voz, pero cuando tú quieres hacer algo y lo puedes hacer, en este caso vocalmente, y con eso que tienes vocalmente lo logras hacer, entonces está perfectamente bien. También, no sé cómo, no recuerdo el nombre de los otros dos, ellos, es, es el gordito a Román. Sí, Román Torres. Canta muy bien. Y el otro no me acuerdo cómo se llama. De hecho, él salió en la voz de Román Torres y tiene una anécdota de cómo. Sí, 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 la escuché. Cómo, cómo ni siquiera la pasaron en vivo porque se quedó en blanco cuando la tocaba él. Y todos, pues, no, no cantó nada, pues, le di un shh, así como, entra un pánico. Y, 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 y canta muy bien. El, el, el otro chico canta muy bien, creo, técnicamente me parece mejor el, el, el otro chico. Sí. Sin embargo, la voz de Román tiene algo muy, 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 muy interesante. ¿Qué? Así es. Es, es como ese, no sé qué, qué sé yo, que tiene una voz que, que, que te gusta, ¿no? Sí, por la voz de, de Joy, de Jesse Joy, que, pues, hasta la fecha no hemos visto a alguien que, que tenga el color parecido, ¿no? Sí, sí, sí. Es como esas, como esas cosas que de repente salen y, y nadie lo iguala. Exacto, es, es como ese, es, es como el carisma, ¿no? O sea, eso que trae, ya. Innato. Innato que, que, que solamente fluye, ¿me explico? Entonces, a eso me refiero, cada voz es distinta, cada voz tiene unas cualidades interesantes, ¿me explico? Entonces, no porque uno haga tal cosa, el otro tiene que hacerlo precisamente. Lo, lo principal, una de las cosas principales es conocer tu voz, conocerte, qué es lo que puedes hacer, sacarle provecho. Ya, si a eso quieres mejorarlo, entonces hay que trabajarlo, ¿me explico? Porque si eso que ya sabes hacer, lo quieres mejorar, pero no lo practicas o no lo pones a trabajar, pues no va a mejorar. Así tú te esfuerces mucho y si no es tren, pues va a, puede decaer un poco. Decaer, sobre todo porque, pues, poniendo el ejemplo de Melissa, pues tiene una exigencia de, de fechas, o de, sí, de fechas de presentaciones. Ajá. Que una persona que, pues, normal no tiene, ¿no? Entonces, si a eso le sumas que todos los días o uno, uno, dos días, sí, uno no, o sea, tú nunca vas a saber cuántas veces vas a cantar a la semana. Exactamente. No, también, pues, tu cuerpo es un organismo vivo y, pues, no, no va a estar así, como decías al principio de este, este episodio. Pues, está complicado, ¿no? Sí, por ejemplo, los, hay artistas, perdón, que llevan a su vocal coach con, con, con ellos, con ellos, o su profesor, a los conciertos. Abel, por ejemplo, sí, 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 bueno, Michael Jackson lo hacía con Cedric, si como no podía ir por llamada, en esa tasa no había, su música. Ah, pero Michael Jackson sí tenía. Ajá, este, ¿por qué? Por la exigencia de su mismo, de su, de su presentación, ¿no? Sí. De Weekend, Abel, lleva a su, a su, a su vocal coach, a Ron Anderson. En la presentación que tuve en MTV, no recuerdo qué premios eran, creo que eran los premios, oh, los Grammys, creo que eran los Grammys. No me acuerdo, Laura. Ahí estaba, antes de la presentación, él abrió el concierto, él abrió el, sí, el programa, y ahí estaba Ron. Ayana Grande también lleva a su, a su vocal coach. Eh, Eminem lleva a su vocal coach. Ok. O sea, no me refiero que a todos los conciertos. Sí, pero de repente, ¿no? Pero, tal vez más constante a los que, digamos, tal vez cuando no se sientan bien, o sienten como que algo está fallando, o no sé, o quieren sentirse más seguros. Pero los llevan para qué específicamente. Para entrenar, o sea, antes de la clase, calentamiento, de la clase, antes de la presentación, calentamiento. Yo creo que para que también lo estuvieran viendo. Trabajar la canción, no, 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 si les está pagando, o sea, es su servicio, o sea, pero ya son, ahora sí que son top, pues. Cuando te preocupas así por tu, en este caso, por tu presentación o por tu voz, bueno, mereces un reconocimiento porque no cualquiera hace eso. No sé si Luis Miguel lo haga, la verdad, pero ellos, ellos, ellos sí. O sea, está súper padre. Que también está de, o sea, está práctico que lleves a tu vocal coach y que él te vea en la presentación porque pueden ser cosas muy diferentes. Al momento de estar en el escenario, pues uno tiende a querer buscar más, no, a entregarse más. Entonces, eso también nos puede llevar como psicológicamente a lo que no coordinemos con lo que tenemos que hacer vocalmente. Puede ser, sí. De hecho, lo que básicamente o lo que principalmente hacen es trabajar en la canción. Porque usualmente, bueno, trabajar en X o Y canción que puede ser compleja, que a lo mejor uno encuentra la coordinación, puedes trabajarla. Tal vez en el momento te ponga a punto y salga mejor. Stevie Wonder, Cedric también lo acompañaban en varias presentaciones. Ok. O sea, es, 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 es muy, muy de mucho reconocimiento, ¿no? Realmente es eso. Ahora no todos lo pueden hacer, creo yo. Pero, pues siempre está, ahora sí que están las videollamadas, ¿no? O sea, puedes, ah, antes de una clase voy a calentar y voy a, y voy a tomar una clase y trabajar en la canción para que me salga lo mejor posible. Eso está muy bien. ¿Y ahora que lo mencionas? ¿Qué tanto debemos calentar? ¿Qué debemos calentar o cómo debemos de hacerlo? Porque, pues, una cosa es buscar un calentamiento ahí en internet y ponerlo. Ah, ok. Esos ejercicios son óptimos para activar lo que tiene que estar activado y cuánto tiempo es sano presentarte, por así decirlo. Igual el descanso, también es necesario mencionarlo, creo yo. Ok. En, en cuestión de, de calentamiento depende. Depende de justamente la presentación. Si solamente te vas a, vas a cantar en tu casa dos canciones o una canción, o hay que decir, o estás trabajando en una canción, bueno, pues calienta unos, un calentamiento más extenso, 15, 20 minutos, puede ser mucho, 25. Eh, pero unos 15 o 20 minutos estaría bien. ¿Por qué? Porque vas a cantar poco, entonces compensa, calienta bien tus cuerdas, trabaja bien en la canción. Eh, y si la presentación es, es un concierto, digamos, dos horas, o que vas a cantar en algún bar o en alguna parte, hora y media, eh, dos horas, qué sé yo, más o menos, no sé cuánto, eh, más o menos cantan, creo que una hora y media o dos. Sí, no cinco. Pues entonces el calentamiento tiene que ser un poco más corto, ¿sí? Porque no se trata de fatigarte o de cansarte. Así es lo que estás haciendo bien, si lo haces por un tiempo muy prolongado, pues te puedes fatigar o cansar. Sí. Eh, es, sería un poquito más corto, 10 minutos, estaría muy bien. Ahora, ¿qué entrenar? Bueno, depende, depende de cada persona, depende qué tan intenso sea tu canto, depende el tipo de repertorio que vayas a cantar, eh, tu tendencia vocal, eh, hay ejercicios que funcionan, eh, genéricamente, o sea, que hacen muy buena función. Sí, de tronco común, ¿no? Exacto, que hacen muy, muy buena función. Eh, empezar con ejercicios de tracto vocal semi-incluido es, es de lo mejor que puedes hacer. Porque no solo... ¿Qué son? Ah, lip trills, ejercicios con popote, o pajilla, o como se le conoce acá en tu país. Sí. O straw, que es en inglés. O sea, no es tan... Entienden. Eh, bueno, lip trill, el tongue trill, que es la R, la lip trill, M, N, 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 Z, Z, B, 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 back pressure, la presión trasera o regreso de energía del mismo ejercicio que estás haciendo, que eso te sirve para masajear tus cuerdas, te sirve para que se vaya generando el flujo sanguíneo, para que tus cuerdas se vayan estirando para que vayan vibrando progresivamente, no puedes empezar a calentar no, tiene que ser algo más cómodo más suavecito, que vaya primero tienes que hacer un calentamiento dinámico, si vas a cargar el peso obviamente, claro, tienes que preparar los músculos, conforme vayas trabajando ejercicio de tracto vocal semi-incluido, entonces ir abriendo un poquito más el tracto vocal entonces yo, por ejemplo y después puedo pasar algo como entonces ahí ya voy abriendo un poquito más, de repente algo más como y voy abriendo un poquito más notas como va siendo progresivo entonces depende, pero sí trabajar de preferencia cada área de tu voz cabe mencionar también las cosas que debes de hacer bueno, no hacer las cosas que puedes evitar antes de presentarte más que nada ingerir dime que ahí está el mito este de que tomar helado pues no es recomendable en este caso líquidos este el café que ya me bueno voy a hacer una pausa ok el café sí pero tomar helado no afecta en absoluto a veces mucho tiempo se creyó de que no no debo tomar helado este porque me daña no pasa absolutamente nada nada toca tus cuerdas bueno el aire es lo único que les toca o cuando las toca algo es cuando toses cuando se va por otro lado entonces cuando se van a hacer las cuerdas ellas necesitamos toser para sacarlo y aquí no no pertenece no vámonos entonces entonces el helado pues no te afecta pero el café sí porque te puede irritar ¿cómo decir? es hidratante no, no precisamente quería entrar a eso o sea de que ¿qué otras cosas debemos evitar ingerir antes de presentarnos o antes de querer cantar? ok cosas o alimentos o bebidas que te puedan afectar es el café el lácteo cualquier tipo de lácteo ahora el lácteo puede ser un poco confuso porque algunas personas dicen que no les pasa nada y otras que sí bueno entonces prueba si a ti te afecta el lácteo pero usualmente te va a generar flema ok tú no quieres flemas cuando estás cantando no quieres arriesgarte mejor no pruebes no quieres padecer y café lácteo e irritantes como el el picante el alcohol te puede irritar bueno te va a irritar si lo tomas en exceso es un mito que el tequila calienta la voz y que no lo único que haces es irritar animarte bueno también pero si vas a cantar no es lo más lo más conveniente porque porque te va a afectar en tu voz la cebolla el tomate creo que el tomate también yo no sabía eso si la cebolla te causa te puede causar irritación la cebolla te tiende a hacer llorar algo tiene que tener que también te afecte y bueno principalmente esos bueno y el refresco igual que el café también por supuesto y no comer antes tomar jugo de naranja también te puede afectar ¿por qué? por el mismo cítrico es como si si tomas jugo en la mañana en el desayuno puedes sentir que tu estómago no algo como que no no cuadra bueno pues también te puede afectar en tu tracto bocal o en tus cuerdas entonces hay que evitarlo un poquito es muy fuerte pero pues difícilmente vas a tomar jugo de naranja antes de cantar ¿no? quién sabe hay personas que llegan y lo que hay a la mesa ahora obviamente sobre todo si lo haces en exceso o sea si te tomas un traguito o algo de lo que acabo de mencionar ya sea refresco, café jugo, tequila pues no va a pasar nada pero pues si estás consume y consume o una de 600 o un buen vaso de café o taza de café pues entonces ahí sí va a haber problemas y también pues tomarte tu tiempo de que tu cuerpo procese la comida antes de presentar antes de cantar no hacer eso ahora si lo hiciste unas 5 o 6 horas antes pues no pasa nada siempre y cuando te hayas hidratado y después de cantar pues puedes comer lo que quieras ¿no? si te preocupa mucho tu voz o sea si quieres tener una buena presentación no consumas nada de esto y el tiempo de digestión pues mínimo esperarte unos 30 minutos o haber comido una hora antes mínimo antes de cada presentación beber mucha agua es importante necesitas hidratar bien tus cuerdas hay otros mitos acerca de eso que la gente diga como lo del agua que ahorita decíamos que era tomar helado pues la verdad que solo lo del helado y lo del tequila son los que conozco o los que más comúnmente se mencionan más allá no no ah si 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 me vino realmente interesante una vez escuché a un profesor que dijo que no debería tomar agua que no deberían de tomar agua que deberían de tomar sal tomar sal de comer sal la misma cara que tienes tú fue la cara que puse el agua es lo más saludable que puedas ingerir no agua ya no vas a cantar si y sal que por di una explicación la verdad no recuerdo la explicación y no me la creo sinceramente si creo que algo de hidratante tiene también si te la ingieres pero no tampoco es como que hay ahora se sale si no 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 tanto una cucharadita algo yo desconozco no puedo hablar de lo que no conozco yo te aconsejo agua o les aconsejo agua tal vez un té de jengibre poco tampoco puede causar irritación pero lo de la sal si lo desconocía el vapor el vapor es muy bueno para quitar la flema si tú estás constipado inhalar vapor te va a ayudar a ir liberando esa mucosidad ¿me explico? de hecho inhalar vapor lo inhalas y te entra hasta como que te tranquiliza te relaja exacto entonces eso sí te puede dar pero bueno no es como que lo hagas antes de cantar eso lo puedes hacer en tu día a día o como una rutina ¿no? como tal sí y mencionas ahorita lo de la respiración uno tiene que aprender a respirar para poder cantar respirar sabemos todos ok todos sabemos respirar tu cuerpo ¿qué es la respiración? tu cuerpo un chiste un chiste que estamos teniendo ahorita ok tu cuerpo es vaya es muy sabio sabe respirar perfectamente bien tú eres un experto en respirar todos somos unos expertos en respirar lo que sucede es que muchas veces vamos generando malos hábitos algunos dicen bueno lo lo que yo no recomiendo es la respiración diafragmática y se genera mucha confusión porque respiración diafragmática bueno la respiración diafragmática es básicamente una respiración ahora sí que controlada una respiración natural cómoda libre si si y que lo mencioné en el podcast anterior si no me acuerdo pueden ver también hablamos de temas muy diferentes aquí traté de ponerles aquí contenido para que tengan para ver y de hecho hacemos un ejercicio con una canción de Coldplay al final que me está haciendo ajustes en tiempo real entonces si quieren checarlo comentenlo denle like y también suscríbanse si llegaron a este punto del video ahora sí continuamos ok entonces el que decía se ha morido ah la respiración entonces es algo la controversia me norteaste con lo que si con el esposo exacto entonces y ellos dicen que y que no de respirar clavicularmente yo estoy a favor de eso porque porque pues en realidad funciona pero también la otra puede funcionar entonces cada persona es distinta como repito sin embargo tal vez esto no sea lo más conveniente sí porque no es tan relajado a ver que es más relajado ahorita que estamos hablando es tan más relajado que que esto esto lo haces cuando estás cansado es una respiración natural no exacto o sea es una respiración natural si estás cansado sí lo explico pero una respiración natural o un bebé respira respira sí entonces esto es más natural sí ok ahora también puede la otra la respiración clavicular o respiración alta pues si en algún punto de la canción lo haces y si tienes un buen control no te va a afectar pero si solamente haces eso pues sí te va a afectar sí ¿me explico? entonces en realidad no tienes que aprender a respirar como tal porque ya lo sabes hacer pero muchas o muchos profesores o técnicas están a favor de coordinar la respiración no es trabajar la respiración de o no es un mito eso en realidad no tiene ninguna función tan no sirve para nada dice Víctor no no es que todos los profesores no claro que no en general no polémica no lo que pasa es que no es que no funcione aunque uno dice no que no te ayuden absolutamente nada bueno tal vez alguna función deba de tener a lo mejor te ayuda a coordinar la respiración a entender que la exhalación debe de ser lenta nadie tiene la verdad absoluta siempre investigar pero es probar también algunas cosas si no te funciona pues cambia te explico no te estanques ahí o no te quedes ahí ahora cuando si sabemos respirar bien ¿por qué a veces trabajas ejercicio de respiración? bueno porque aunque sepa respirar bien algunas personas no tienen un flujo de aire constante respirar muy poquito ya quieren hablar esto tendría alguna semejanza con una tendencia vocal eso iba entonces si tú respiras un poquito y quieres cantar así tengas buena técnica y haces el aire es el combustible de la voz necesita combustible para no respirar en exceso es el necesario pero tampoco que sea ineficiente o insuficiente creo que o sea que no sea suficiente que no falte que ni sobre ni falte exactamente entonces cuando no sabes hacer eso entonces no es trabajar ejercicio de respiración como tal pero sí indicarle o que comprenda que necesita un mayor flujo de aire porque si no su voz no va a responder le va a faltar ese combustible me explico para que funcione en óptimas condiciones si tú a tu coche no le pones gasolina ¿va a funcionar? no si le pones poquita y quieres ir de aquí a la otra va a funcionar o va a llegar no exactamente no te va a alcanzar tampoco si no le metes los cambios porque todo trabaja en conjunto pero obviamente no se puede trabajar todo al mismo tiempo es parte por parte entonces cuando vas cuando está el alumno cuando trabajas con el alumno y si tienes el problema entonces no es no es trabajar de vamos a mejorar tu respiración entonces vas a hacer bueno no va a ser lo más eficiente tal vez si le agregas un sonido ahí ya hay un mayor trabajo porque ya estás poniendo a trabajar las cuerdas entonces ya estás generando equilibrio no es ni es es punto medio equilibrio entonces cuando 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 entiendes esa parte entonces es recrearlo me explico ahora si tú trabajas o vas a practicar y no respiras de manera eficiente vas a tener problemas entonces no es mejorar el cierre de cuerdas es mejorar tu coordinación del aire o sea ese flujo de aire que ahora hasta hace poco vi también esto lo vi en tiktok que ahora hasta que no se le llama flujo de aire que se le llama corriente de aire háganme el favor o sea los términos realmente no son tan importantes como 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 lo lo quieren hacer ver porque cada técnica o cada voy a hacer ese pequeño paréntesis cada técnica o cada profesor tiene una manera de enseñarlo si el alumno lo comprende está perfecto pero no no se trata de si no es este porque este es porque este y porque este no o sea decir flujo de aire o corriente de aire o presión subglótica o presión infraglótica es lo mismo es como una palabra diferente en varios idiomas sí o sea lo que pasa que alguna te va a hacer ver más intelectual es en serio o sea pero es lo mismo es decir ah este es M1 o M1 o mecanismo 1 es voz de pecho sí por favor te explico pero bueno son términos que cada quien lo vaya los toma como como referencia o para enseñar ajá pero no que lo quieran saber como que son los indicados porque si me explico o sea en fin ahora ya voy hay que hacer ese paréntesis porque decir flujo de aire o corriente de aire es lo mismo o sea flujo de aire que vas que va de tus pulmones a través de tus cuerdas para que vibre llevo un micrófono aquí entonces es coordinar ese flujo de aire ok si tiene un problema de que no respira suficiente entonces hazle entender que tiene que respirar suficiente y luego ir coordinando con el con el cierre cordal tal vez su voz es muy aireada tal vez su voz es entonces coordinamos eso ya está respirando bien él o ella respira bien perfecto está su inhalación digamos pero al momento de producir el tono es entonces ahí no es un problema de respiración y no lo vas a solucionar con más aire lo vas a solucionar mejorando el cierre cordal es entonces algo como ga 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 si digo fa y digo ga cuando digo ga tiene un mayor cierre de cordal entonces ga 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 ¿sabes? sí o si al momento de que inhala confortablemente hace a entonces ahí no tiene casi escapatoria de aire no permite que su aire pase de una manera equilibrada a través de sus cuerdas entonces ahí hay que fomentar más aire entonces ahí tal vez ga no sería lo más conveniente sería más fu en este caso será la vocal más en lugar de si hace a y yo ga pues lo voy a aniquilar en lugar de eso es fu 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 su voz empieza va a experimentar esa sensación de equilibrio que esa sería la tendencia de levantar el pecho y la otra de lobos aireada o light chest que también se le conoce ok entonces ya saben light chest ejercicios de cierre más hay que hay que mejorar el cierre sí exacto que es muchas de las preguntas que me hacen muchas veces me mandan muchas preguntas por inbox por email o en vivo también a cada rato y básicamente es muchas veces pues así en base a lo que te explican puedes suponer un poco pero para entender perfectamente tienes que escucharlo claro pero como a veces necesitan esa ayuda y a lo mejor económicamente no pueden pues entonces intentas ser lo más específico posible para que puedan mejorar un poco ¿no? sí ayudarlos un poco sí igual con tu contenido también pueden ver ejemplificaciones de esas tendencias así es totalmente pueden darse una vueltecita y también nos puede venir bastante bien y si tienen alguna duda escríbanme un comentario yo en cuanto pueda les contesto entonces dependiendo tu tendencia vas a mejorar el cierre o fomentar un poco el aire o sea que hay equilibrio pero no nomás es eso es trabajar también otras partes que van a complementar eso eso sería algo básico simplificándolo mucho muy bien entonces ya saben pueden checar lo que quieran en las redes de Víctor que son y estaba el vocal coach en todas mis redes todas mis redes Facebook Twitter Instagram ¿cuáles existen? TikTok YouTube Twitch MySpace no MySpace Messenger High Five bueno Messenger este principal principalmente muy bien entonces este fue el podcast que ya existe o no o no suscríbanse ya saben sigan a mi historia en todos los lados como nos acabo de comentar y nos vemos la siguiente semana que se la pasen muy bien cuídense mucho este fin de semana no tomen no se aporten mal y si no tomen poquito canten 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 entren en su voz canten cuídense mucho no tomen no tomen